Hoy vamos a hacer un pequeño review y el Inboxing de la nueva Asus 7-Pack 3S10 Esa es la última nueva tablet de Asus, vamos a ver qué tal Vamos a romper el paquete y vamos a ver qué tal es la nueva tablet de Asus Vamos a ver, como ven, la caja viene bien fina, bien linda Vamos a ver cómo se abre esto, vamos a ver por aquí Ok, y aquí está, la caja tiene como unos imanes yo creo Y aquí está la nueva tablet de Asus, como ven 9.7 pulgadas Ahí está, tiene hexa-cord, tiene una resolución de 2K, de 2K Tiene dos oscinas que por lo que he visto por ahí, bastante buenas De simple manage cada una, son DTS Es la primera tablet que trae DTS por los audífonos Tiene una cámara de 8MP y me parece que la de adelante es 5, si más no recuerdo Vamos a ver Aquí Y aquí está la tablet, esta es así como, es parecida como al iPad Es como un plástico pero parece como aluminio Aquí tenemos los bordes, está bien hecha, se luce bien sólida Está bien buena Aquí tenemos el, el club para los audífonos Aquí tenemos el club, el micrófono Aquí a los lados están los botones de subir y bajar volumen, de apagar Aquí tenemos las dos bocinas, este es el club tipo C, el USB tipo C Dicen que esta tablet tiene fingerprint, aquí, vamos a probarla a ver Vamos a prenderla Ahí está Ahí está Ahí está prendiendo Vamos a ver que tal He tratado de correr Android 6.0 yo creo, Marshmallow Aquí vemos la tablet Vamos a ver, vamos a hacerle, vamos a hacer el login de la cuenta de Google Vamos a setearla Ok, aquí la vemos y entramos Ya la seteamos Como ven La La UV de Asus, normalmente la que estamos acostumbrados a ver en los teléfonos La verdad que esta hora está bastante rápida Ok, aquí estamos de vuelta, eso ya lo seteamos Hasta ahora, todo bien Ahora Dentro de la caja, cuando ustedes la abren Viene el cargador Supuestamente hay carga rápida Porque tiene el microprocesador Qualcomm Que tiene carga rápida Dice que la gente, y yo pienso que la carga rápida Deteriora la batería, eso es Si pueden quitarlo los settings, va a ser lo mejor No esfuerza en la batería, porque la batería le corta la vida Trae los manuales Escale USB Y trae Una basecita, es como de cartón Es como de cartón Para parar el tablet Es decir que eso se dobla y se para el tablet Aquí es como una stamp del tablet Ok, ahora, lo otro En cuanto a la velocidad del tablet Le quiero decir que esta hora está bastante rápida Ok La La música se lleve bastante bien Vamos a probar un video Vamos a probar un video Por ejemplo, este Que es uno de los videos Es uno de los videos Mio Que es uno de los videos Que es uno de los videos Ahí lo veis, le voy a ponerlo aquí, se ve bastante bien y estoy súper alto, de verdad que sí. Ahí lo veis. Y miren ustedes de cuánto está el volumen. Ok, se ve bastante bien, el Fingerprint funciona bien rápido, casi igual que el iPad, y funciona bastante bien. Viene normalmente con las aplicaciones de Asus, lo normalmente ahora, lo que me impactó mucho esta tablet es que trae demasiadas aplicaciones instaladas por defecto. El famoso Blower, trae demasiadas aplicaciones, yo conté casi 15 aplicaciones que trae precargada de fábrica, eso sería mejor que no, tú sabes, que no le pusieran tantas aplicaciones porque eso a la larga de tener el performance de la tablet, pero bueno, esperemos que salga de el router rápido y podamos borrar la mayoría de las aplicaciones que trae. trae muchas aplicaciones, que de verdad prácticamente no se usan. Aquí están los widgets que normalmente uno usaría para ponerlos en el screen, hasta ahora está bastante rápida. Vamos a ver, como ven ahí, Android 6.0, el Android que tiene es Marshmallow 6.0, no sé si vendrá un update, le chequeé el update y no tuvo ninguno, esperemos a ver qué tal, está ahora todo bien, aquí pueden notar las aplicaciones, el performance está bastante bien, recuerden, tiene un exa-core, tiene un microprocesador con 6 cores y 4 gigas de ram, trae esta tablet, es bastante, pienso que sea bastante, de verdad que está bastante bueno y por el precio, bien bien. Lo otro que le iba a decir que no me gustó esta tablet es lo siguiente, fíjense bien, la pantalla es 2K, se pueden ver resoluciones de 2K, ahora, ya he probado dos tablas igualitas que esta, la misma, y cuando pones la resolución 2K, les voy a mostrar un video para que vea lo que pasa cuando pongo, estos son los videos míos, los pueden chequear, cuando yo quiero ver, por ejemplo, este video, este video está en 4K, lógicamente YouTube solo me va a acertar hasta 2K porque la tablet es 2K, ok, vean, vean lo que pasa cuando pongo este video en 2K, y me pasa con todos los videos y con las mismas 3 tablets que he probado, en 1080 el tablet funciona perfecto, ahora, cuando intento ponerlo en 2K, vean, se friza, se friza y se pone que no responde a la aplicación de YouTube, no sé por qué si será el tablet, no sé si será el microprocesador, no sé si será la aplicación de YouTube, pero a la casualidad que he probado 3 tablets y las 3 están con el mismo problema, no hay ningún video 2K, 2K que se pueda ver en YouTube, se pone que no responde, no responde, se friza, no responde, es una cosa que no responde, y por más que te de ir para atrás, nada, es como si se friza el tablet completo, no ven, nada, se demora, tengo que prácticamente quitar la aplicación de la pantalla porque no me deja hacer más nada, no responde nada, se vuelve, vaya, que no se puede usar, en todo, en todo, en todos los videos de F1 de 2K me sale el mismo problema, no sé si ASUS va a ser un update porque es un error que no era para que pasara, esta tablet tiene buenas especificaciones adentro, tiene 4GB de RAM, solo no sé por qué está haciendo eso, no sé si será la tablet o si es la aplicación, pero bueno, esperemos que lo regimen porque eso es inaceptable en esta época, la verdad que no sé por qué pasa eso, por lo otro, todo está bien, ya vieron cómo se oye la música, las aplicaciones normales que les dije, los problemas de tener tantas aplicaciones, en los audífonos, tiene el DTS Audio mediante los audífonos, se oye estelar, bien, bien, bien se oye, en la cámara, normalmente en la cámara de ASUS, la cámara es nada del otro mundo, bien buena como tal, normalmente uno no usa el tablet para fotos, pero que son 8 megapíxeles, bastante bien, bastante bien hasta ahora, no es perfecta, pero, de acuerdo, es un tablet, no esperen una cámara excelente, porque la verdad que no lo es, pero hace su trabajo, que es lo que importa, lo otro, nada, esperad los hood days, esperad el root para quitar todas las aplicaciones, pero hasta ahora sigo probando el tablet, solamente le mantendré informado más o menos de lo que, de cómo va caminando ella, hasta ahora pienso que bien, con la excepción del vídeo de YouTube, tiene una batería, la batería, supuestamente dice que dura 11 horas de carga, porque tiene una batería, si más no recuerdo, le voy a decir ahora mismo de cuánto es la batería que trae ella, es de 5900 miliamperes, eso es bastante, bastante buena, eh, en la ranura de microSD, eh, soporta hasta 200 gigas, o le pueden agregar un poco más si quieren, en caso que no le, que no le alcance los 64 gigas, aquí lo ven, 75, 113, eso es bastante, bastante bien, eh, bueno, eso es lo que de esperar y veremos a ver que pasa con este tablet, esta hora me ha gustado bastante, si tienen alguna pregunta lo pueden hacer en la sección de los comentarios abajo, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo.